¿Tu mamá te extraña? ¿Y ahora eres la vocera del lado oscuro? No, y no creas que estoy muy contenta de tenerla en mi casa. De hecho, si ahora me quiero bañar, me tengo que levantar ahora más temprano. No, pues me imagino. Ojalá mi mamá le encuentre un departamento para que ella se mude. Oye, ¿te puedo preguntar algo? Depende. ¿Por qué no me dijiste que eras virgen? Ay, no, 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 por favor, no hablemos de eso. ¿Por qué te iba a juzgar? No, a ver, si te cuento ya no me volvles a preguntar nunca. Va. Todas las de mi salón la perdieron en verano y todas tenían 16. Y yo no. Pensé que no te importaba lo que la gente pensara. Pues no, me importa. Uy, sí. Pero sí me afecta.